Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Quintero, estudiante del séptimo semestre de Ministerio de Empresas. Voy a hablar con respecto al tema del momento uno de la materia de geopolítica. Ahora, con respecto a la geopolítica de las organizaciones, creo que es muy importante para las organizaciones la geopolítica en el tema de territorialidad con respecto a dónde están ubicadas cada empresa dentro de la ciudad y los municipios. Vemos que en la geopolítica se puede ver lo que es el tema de impuestos. Resulta que hay municipios que manejan diferentes tasas de impuestos, diferentes intereses que pueden afectar o beneficiar a ciertas empresas. En esta parte gubernamental que tienen que cumplir las empresas, dependen mucho de en qué territorio están. Podemos ver un ejemplo Coltejer que tiende a migrar a otros lugares de la ciudad. El tema de Peldar que tuvo que mitigar a otros lugares porque geopolíticamente ya no están en un territorio que den utilidades para las empresas. Entonces vemos cómo los territorios son muy importantes y hacen parte de que las empresas funcionen, sean rentables o no sean rentables. Entonces vemos también que la geopolítica ayuda en la parte de las ciudades, en lo que es la parte del transporte, la parte estratégicamente en donde se encuentre, que sea de fácil acceso para que lleguen los proveedores, de fácil acceso para las compras. Entonces vemos cómo el tema geopolítico en las organizaciones es muy importante. O sea, una empresa tiene que pensar muy bien en qué lugar va a estar establecida, qué normatividad tiene, qué garantías están por estar en ese territorio. Es muy importante la parte del territorio donde se encuentre la organización. En el caso del tema mío, yo trabajo en una empresa constructora, la empresa está ubicada en Sabanita. Somos una empresa que tenemos más o menos 10 horas por todo el municipio de Antioquia, por todo el departamento de Antioquia, perdón, y en diferentes municipios. Y es notable ver cómo geopolíticamente impacta cada obra en cada departamento o en cada ciudad. O sea, vemos que hay unos beneficios que nos favorecen y otros no tanto por el tema del territorio. Hay territorios en donde también se ve la parte de la inseguridad. Hay territorios donde, digamos, la empresa mía tiene una obra y resultamos un problema de orden público, en donde se pagan vacunas, en donde es un lugar de muy difícil acceso de llegar a él. Entonces, esto presenta como algo que perjudica a la empresa. O en temas cuando son obras muy, por ejemplo, tenemos una obra que se encuentra en el retiro. Tenemos, la empresa tiene que disponer de transporte del de Medellín al retiro porque no hay forma de llegar allá. Entonces, hay lugares en que estratégicamente no son como beneficiarios para los empleados. Entonces, aquí es donde tiene que entrar la empresa y buscar estrategias de cómo hacer llegar a los empleados a esos lugares lejanos. Entonces, culminando el tema, por la parte geopolítica vemos que tiende mucho a que ver la parte del territorio donde se encuentren las empresas. Es como una, es un punto estratégico que puede o sumar o puede restarle a la empresa. Como el ejemplo de las antiguas civilizaciones en donde vemos que las potencias del norte siempre han sido países que han buscado la manera de sobrevivir y que les vaya mejor. Mientras los países acá suramericanos tenemos mucha biodiversidad y somos un poco cómodos en trabajar. Entonces, esto lo podemos comparar con las empresas de que las empresas que les toca un poco más difícil son las que más trabajan y las que más sacan adelante, digamos, su compañía. Pero las que son de pronto que tienen, son más sencillas y son de pronto una forma de trabajar más, no de tanto esfuerzo. Son empresas que tienden, digamos, a subir mucho y también tienen tendencia a caer muy fácil en el mercado. Bueno, esa fue mi opinión por la parte de la parte geopolítica con respecto a la clase. Muchas gracias, feliz noche.